Muchísimas gracias, Catarina. Al fin, al fin es miércoles y como todos los días, le voy a presentar los videos que son tendencias en las redes sociales y que todos están compartiendo. Si el día de hoy, mire, le traigo buenísimos videos. Vamos a iniciar con este, déjeme le platico, que con la ayuda de una ampolla del pie de un amigo, así fue como una chica desbloqueó un celular. A través de TikTok, una joven se volvió viral por grabar la forma en que se puede acceder a un celular sin la ayuda de la huella digital. Con el pedazo de ampolla se acerca al lector, lo coloca de frente y logra desbloquear la pantalla. Hasta el día de hoy, este clip ya tiene más de 100 mil reproducciones en TikTok, pero vamos a ver el video. Vaya ocurrencia la de esta chica, ¿verdad? Y comenzamos, vamos a seguir con otro video que la verdad, mire, esta mujer se volvió viral también en República Dominicana porque pues ella confesó a la cámara que le había sido infiel a su marido, que duraron 17 años de casado, pero que ella se arrepintió de haberle sido infiel, pero la forma en que lo hizo, pues no, le puedo decir que la volvió viral. Vamos a ver el video. Hola, quiero confesar que le fui fiel a mi esposo por única vez, una, una, vean a la mano, mamá, y estoy arrepentida de haberle hecho un valor a mi esposo. Llevamos casi 17 años de matrimonio y aprendí de eso y la verdad lo quiero y lo amo mucho. Bye. Y si usted no es muy fanático de las ratas, le voy a recomendar que no ve este video porque mire, le va a dar cosa, como decimos. Déjenme le platico que un grupo de mecánicos sacaron del motor de un coche a una rata que estaba ahí, ahí estaba viviendo, fue a través de las redes sociales, como los trabajadores de la vulcanizadora sacaron al roedor con pinzas. En el video se observa que el ratón, la rata, está escondida en el área del motor, motivo por el cual pues el coche presentaba algunas fallas y pues nada más y nada menos que encontraron a esta rata ahí escondida. Vamos a ver el video. Está agarrando, güey, está agarrando, mira, mira, está agarrándome. Escucha, 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 lo van a soltar, güey, déjenme verlo, güey. Espérame, cabrino, la va a atronar, la virga, déjenme verla de acá, güey. ¡Ve, déjala, güey, suéltala por allá! Y esos fueron los videos más virales de este miércoles, espero que les haya gustado y lo invito a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube y hasta en TikTok. Yo soy Carlos Mocigo, que tenga un excelente día y nos vemos hasta mañana. ¡Vámon이! ¡Vamonarladas! ¡Vámonos! regla.